¡Nosotros los chilos! 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 Padrino de mi hija Ruth, la más grande. Y así está, aquí tiene sus gallos. Si son dos, tírale nomás dos puños. Ahí está. Bien. Voy a tener miedo de ellos. Vamos a sacar conmigo. Están teniendo bien a gusto. Ahí está. Buenos días, amigas. Ya amanecimos. Leo quiere que le haga papas con chorizo. Así que le voy a hacer papas con chorizo. Y ahorita me voy a dar una manita de gato. Y me voy a poner a editar el vlog. Porque anoche no los pude pasar a la computadora. Así que... Ahorita voy a... Hacer desayuno. Darme una manita de gato. Y editar el vlog. Y seguir vloggeando. Ahora me voy a quedar aquí. A ver qué hago de comer. Le dije a Pollo que trajera para caldo. Pero ya va a ser tarde para cuando él venga. Así que voy a... Voy a ver qué hago ya de lo que hay aquí. Ok, amigas. Dijen, hago papas con chorizo de bolada. No, 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 no. que si estoy loco pero es por ti y no me importa lo que piensen de mí que si estoy loco pero es por ti y no me importa lo que piensen de mí que salgo corriendo que yo me veo solo amigas que creen como pollo se llevó el carro ahora ahí traía mi maquillaje y todo en la cajuela así que no tengo con qué pintarme ni nada así que pues no me pude dar manito de gato ahí me lavé la cara me puse la crema que les digo que me gusta mucho y me pinté poquitos los labios pero bueno voy a editar el vlog amigas buenas noches aquí estoy en la sala estoy con pollo y leo viendo el vlog de nosotros los chilos leo y yo leo está bien lloroncito también maldito y este estamos vamos a jugar el ángel y yo dominó y leo va a ver chucky ok leo que les las quiero mucho amigas nos vemos al ratito nos vemos al ratito papá no eres payaso leo vas a ver chucky o no ok dale ángel yo no tengo los dos dedos no tengo los dedos no tengo los dedos no tengo los dedos ¿tienes los dedos o no? sí ok ¿cuál es el dedo? hola buenos días aquí andamos ya este hoy nos paramos a las 5 y media de la mañana para hacer un trabajo pero este nos faltó unas cosillas ahí que tenemos que tener y la tienda está cerrada perdón entonces vamos a tener que ir a otro lado como unos una hora de camino a darle tengo mucho sueño anoche me tocó pero me tocó trabajar tocar cantar y siempre que canto no sé si se había platicado pero siempre que canto termino con mucha hambre será por la adrenalina y y el cansancio tal vez de las luces y el estar tocando gritando cantando tengo mucha hambre entonces llegué a la casa y me preparé unos unos taquitos unos tacos que me hice de carne de adobada y este y en lo que comí se me bajó un poquito la comida pero no me costaba este todo lleno así son las casi las dos la una y media para pararme a las cinco veinte tengo mucho sueño pero bueno hoy nomás probablemente no traigo ni voz chale pues buenos días buenos días amigas aquí estamos quienes no te llamas leonardo lópez el cachanilla leonardo lópez el cachanilla y por este lado tenemos a buenos días buenos días cómo te llamas ángel ángel qué ángel barrigo sánchez barrigo who said that está loco el ángel pues queríamos hacer pancakes hot cakes como les llamen yo les llamo de los dos de hecho hot cakes y pancakes pero no hay miel así que vamos a tener que ir a comprar miel y regresar o hacer otra cosa pero como que se me antojan los pancakes y también a los niños que le abre sus trastes y desayunar y al rato llevar al ángel con su papá ahora le tocó pollo a trabajar ahorita en el día pero al rato no le toca trabajar va a trabajar pero al rato no va a trabajar ajá ajá este bueno déjenme a ver qué hacemos amigas hola papi qué necesitas qué quieres dime qué quieres ay mi mamá quédate querés que lo abrace amigas pero yo voy a echar ahí una vente 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 abrázame ok vamos a ir con mi hermano y con la Melanie acá vienen los chamacos aquí están Leo ah mira ángel y Leo no estamos chamacos vamos a ir a un lugar de fresas con crema, tostilocos después de ahí vamos a ir a dejar al ángel allá con su tía porque va a ensayar un baile porque va a entrar también al baile al grupo de danza de mi prima el ángel va a entrar también a bailar ok dejen agarro la dirección amigas nos vemos al ratito bueno buenas tardes amigas aquí estoy con mi hermana mi sobrina y todo el chamaquero ángel ángel, Leo, AJ, Anaya, Julián y venimos a comprar aquí en un lugar que se llama alberticos alberticos ice cream debería y frutería espérate no te entiendo, ¿qué quieres? oh te atoraste ok ya me agarré unas fresas con crema que están muy ricas pero miren venden un montón de cosas estos, este, ¿cómo se llama? elote loco tiene papas chiros, elote, nacho de queso gracias a Leo le compré un elote queso de nacho queso de nacho quédate Leo a Leo a Leo no le compré de nieve porque está malito y en Anaya, sígueme ok, miren bye con nieve y Julián, quédate Julián el ángel se agarró unos un elote también pero de taquis y la Melanie un elote con chiros locos está muy bueno está muy bueno está muy bueno dale agüita a tu hermano dale agüita a tu hermano pero con reglas pero con reglas eso, la verdad eso, la verdad ok? vamos a hacer esto Pepe, you do what the guy does sí, pepe, we're going to do what the guy does pero that's what we're teaching 1, 2, 3, vamos a comenzar 1, 2, 3, 4 lo que ahora sake mira, yo me voyure mi face ve ahí 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.2, that's it 1, 2, 1, 2, 1.2, 1.2, 1.2, 2, 1.2, 1.2.2 Seguimos A todos A todos A todos Amigos, acabamos de llegar Leo y yo Hola Leo Y ahí está Pollo dormido Se compró un coctel Pues yo creo al ratito Vamos a ir a la casa de los papás de Pollo Si me hacen, no sé Hoy no toca, es sábado Y pues a ver que hacemos al ratón Mientras, aquí estamos Hola amigas Buenas tardes Estamos aquí en Hues Sacramento Fuimos a la casa de los papás de Pollo Bueno, hace rato ahí desayunamos El hermano de Pollo hizo pancakes Con tocino, huevo y todo Todo, todo, casi como en el Life Hub Aquí está Pollo y Leo Venimos aquí en Hues Sacramento Porque Pollo tiene planeado Dejen que me volteó la cámara Dejen que me volteó la cámara Espérenme Comprar esa, ven que está aquí enseguida Nomás que estamos esperando al señor Que dijo que venía como en 20 minutos Y ya íbamos como 40 esperando Ahí está Se pueden comprar esa Y después Dejen que me volteó la cámara otra vez Ir a Guitar Center A comprar una cosa que quiero Porque quiero empezar a subir Videos a mi otro canal De música Y necesito un Un adaptador Algo así Y luego un programa también Que el primo de Pollo Nos los va a agarrar al ratito Que es para conectar a la laptop Y que salga el sonido Así clarito Y es lo que vamos a hacer Y al ratito Pollo Va a tocar en un restaurante Que se llama Primo Los Primos A las 7 va a tocar ahí Y vamos a ir Leo y yo Como es restaurante temprano Pues ahí podemos ir Y sí Pues me estamos esperando Para ir a Guitar Center Después de aquí Estamos haciendo El evento de aviones ¿Qué tal? Y nos hable de Pollo Este está Leo Y miren Acaba de pasar algo acá Los policías llevaban tape Que había pasado Del amarillo De Allá lo van a poner Bien Entonces alcancen a ver Ahí está el policías Y tienen el tape De que pasó algo Pero bueno No me quiero ver Es chismos Si siento ¡Adiós! Tengo la puerta abierta ¡Qué güey! ¡Ay! Me estoy bañando Buenas Buenas tardes Aquí estamos Quería presumirles Me estoy bañando todo Este Aquí estamos Este Pues Terminé comprandome Una de él Para 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 Mis agrupaciones Que estoy trabajando Como es El grupo Que formé con mis hermanos Y el grupo Que ya tenía años Haciendo Que es Príncipes Y pues Aquí andamos Este Bebé De Sanabé Y bueno Pues esperemos que Que Todo salga bien ¿Verdad? Los dejo Que estamos lavando Haciendo el autolavado Al carro Y nos vemos Encuentra Encuentra Y nos vemos Voy a encontrar Mamá Estoy con un monkey Espérate Pótelo monkey A ver Sí Sí Amigos Y amigas Voy con un candy Con un candy Con un monkey Hola ¿Cómo te llamas monkey? De las de López De las de López Dele beso mamá Ay chingado ¿Dónde se lo mandaste? ¿En dónde se lo mandaste? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Dónde le va a dar? ¿En qué? ¿En toda la cara? No cantes mi canción Que me da miedo Mira Me da miedo eso I love this car De los príncipes Hanging out with teenagers This is all the breakfast I made For the family I made That's my hand right there How are you feeling? Tito So lleno Tito 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 Sin tu cariño, me duele mi alma, yo sin tu beso, me lo voy a hacer. Sin tu parte, para un mi arte, sin tu beso, me duele mi poder. Seguimos bailando ya. Ya que empezó el balón, pues ya vamos a ver pues, algo de música, vamos a ver eso ya. Esto se llama y dice más o menos, así va. Esto se llama y dice más o menos, así va. ¿Con quién pinches has andado que tenga los ojos de color? Así como yo. Así, de ojo así, mi alecita. Si tienes que pensar mucho, es porque no ha pasado. No creo que lo que sea. No creo que lo que sea. ¡Nosotros los chilos!